La juega cortita, libre y desmarcado está ahora el jugador Muñante. Centro y directo hacia el área. ¡Cabezazo! ¡Gol! 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 Muy feliz, muy feliz de estar nuevamente en el club de mis amores como es Alianza Lima. Tuve la suerte de jugar dos temporadas, 7-7 y 7-8 y esos dos años salimos campeones. Deseo pues que nuevamente podamos conseguir esos títulos que todo alianzista desea. Un abrazo para toda la gente y que Dios siempre me lo bendiga. ¡Gol!